Vamos por ese botín, gato, usted me manda el mostrador, sordo, responde por la caja, que yo paro ese brin Ahueca que el primero que me haga una mueca rara le tono la cabeza Para ese fierro hijo de puta, ocho que se me aboneteó esto, arrámoslo parce Noche de calvario, selva de cemento, no me diga lo que siente porque leo su pensamiento Noche de calvario, selva de cemento, no me diga lo que siente porque lo super está cierto Es cualquier noche, de barrio, bajo, remontándose al pasado, comenzaron los relatos recordando lo pasado, lo que había sucedido, todo el mundo recordaba lo que había vivido Samuel, dice que para sentirse mejor, para sentirse más hombre, para sentir más valor Que consume marihuana, perica y heroína, y cuando está bien drogado, plaz, plaz, asesina Uno, dos, tres y a veces más, y ahora está en la cárcel sin saber que pensar En cadena perpetua y nadie lo puede ayudar Nadie lo puede ayudar Agonizando estoy, y sin saber que hacer, pido permiso a mi Dios, para volver a nacer Agonizando estoy, y sin saber que hacer, pido permiso a mi Dios, para volver a nacer He violado, he robado, a mucha gente, yo he matado, y ahora aquí en el piso, me encuentro tirado Pido una oportunidad, para estar a tu lado, para salvar esta vida, ayúdame señor a encontrar la salida Se refleja la angustia, en mi triste mirada, más vale morir por algo que vivir por nada Aquí estoy otra vez de nuevo, dándoles la cara Aprieta el botón, el gatillo, lanza, tira, me dispara Lo con ganas, antes de que suene la campana Rana, tú fuiste aquel que me delataste Te di la confianza y abusaste, acéptalo, acéptalo, te equivocaste Erraste, fallaste, jugaste con candela y ya ves que te quemaste Quema, quema, que te quemaste Agonizando estoy, y sin saber que hacer, pido permiso a mi Dios, para volver a nacer Agonizando estoy, y sin saber que hacer, pido permiso a mi Dios, para volver a nacer Eran las diez de la noche y van a ser un atraco El sordo, el niche, escorpión y el gato Recién iban saliendo de robar el almacén Llegan al barrio y reparten su marmaca en un andén Planeando y discutiendo sobre cómo repartir Cien mil, una pistola y de cervezas, un barril En el momento en que se encontraban descuidados Una lluvia de plomo caía por todos lados Tres muertos y uno en coma, es lo que deja el atentado Es lo que deja el atentado Vengo con mi magma, un 357 Si se me acaban las balas, también traigo mi machete Así debes ser, aquí en el gueto Tú matas o te matan o te pierden el respeto No veo que hay por qué, te tengo que perdonar Un día me atacaste sin motivo ni razón Pensando que era, yo que era tu maricón Montrascate me disparaste y me quisiste tú matar Yo soy una biblia, no me puedes tú tocar Ahora tú te encuentras arrodillado y destrozado Pidiéndome que tu vida no la acabe de un balazo No llores, no supliques, no hables condenado Que me la hace, me la paga y no perdono ni a mi hermano No perdono ni a mi hermano Así es, business son business Lo que aquí se hace, aquí se paga Noche de Calvario, selva de cemento No me digas lo que siente porque leo tu pensamiento Noche de Calvario, selva de cemento No me digas lo que siente porque leo tu pensamiento Mi vida siempre ha sido una terrible confusión Soy un desalmado sin uso de razón Y si tú me faltoneas directo al corazón Todos mis problemas los arreglo con mi cañón Y no quiero, no quiero Seguir este camino quisiera, padre mío Encontrar otro destino que refresque mi alma Deje mi mente en libertad Para ser un hombre nuevo y poder vivir en paz En las noches de Calvario pierdo el control Todo ser viviente que se aleje del sector Porque controlo su mente, también su suerte Controlaré su vida hasta la hora de la muerte Lo que hago en la noche al otro día no me acuerdo Pues no pueden culparme porque yo no estaba acuerdo Porque yo no estaba acuerdo